Hoy es lunes 9 de noviembre del año 2020. No voy a leer las radios en las que estamos, después en el próximo corte tal vez. Tenemos presidente nuevo. Pa' mi gusto, pa' mi gusto. Un discurso muy confrontador. Un discurso... Cuando vos dedicas la mitad de tu discurso a hablar del pasado y no a mirar el presente, es porque tenés o muchos problemas o porque no sabes cómo salirle a la situación en la que estás viviendo. Terriblemente confrontador, don Luis Arce Catacora. Terriblemente confrontador. Yo hasta lo vi agresivo, atropellador, pero en la medida que lo voy escuchando, en la medida que yo lo voy escuchando, digo... Y si está tratando de fijar su propio espacio. Y si esta forma de ser agresivo es también un mensaje, evidentemente a la oposición, pero también un mensaje al interior de su partido. Donde les está diciendo, hey, aquí el que manda soy yo. Un hecho que ninguno de los medios lo tomó en cuenta y que a mí me llamó muchísimo la atención es el hecho de que no lo hayan nombrado ni él ni Choquehuanca, ni al gobierno anterior y peor aún a Evo Morales, ni al gobierno anterior, en 14 años, no, no, se dedicó, el único espacio pasado que tiene Arce Catacora es Yanine Áñez. No tiene, claro, porque si se va para atrás va a tener problemas, si se va para atrás va a tener que hablar de la verdadera crisis económica que no se genera con Yanine Áñez, se ahonda con Yanine Áñez la pandemia y la corrupción de Yanine Áñez, de su gobierno, por supuesto, pero el déficit fiscal, la falta de petróleo, la falta de gas, el achicamiento de, se los vamos a ir tocando uno por uno los temas. No sé yo si la intención de Arce fue, este soy yo, carajo, aquí estoy, yo soy el presidente, que quede claro, tengo la sensación de que en algún momento el discurso fue por ahí, esa es la sensación que me queda, por supuesto, también, también a la oposición, sin duda, también a la oposición, pero creo yo que por ahí hay alguna cosa, también habló de reconstruir la patria, de vivir en paz, ¿no es cierto?, y cosas como esa. Lo vamos a ir escuchando el discurso. Yo tengo la sensación de que Luis Alberto Arce Catacora marcó un espacio para la oposición, pero también para su gobierno y para el que está llegando ahorita. Está llegando, por otro lado, no está llegando por Tarija, porque claro, en Tarija perdió, no está llegando por Tarija, está llegando por la Quiaca, pero tal como dije yo hace no sé cuánto tiempo, está tratando de hacerse acompañar con un montón de gente, yo pensé que podía entrar con más gente todavía, parece que ahora el que manda es el de allá, este ya no vale. Es típico de los países como el nuestro, el fenómeno Perón, uno no lo nota aquí. No voy a descansar hasta hacer que haya unidad y no sé cuánto. Mierda, emo moral, en discursos, en discursos de no voy a descansar hasta no encontrar unidad. Mierda, y dice uno, ya carajo. Imagínense, no voy a descansar hasta que no haya unidad. Mierda, la verdad es que el discurso da para cualquier cosa, el micrófono aguanta cualquier cosa y los deditos también, los teléfonos. Pero vamos, vamos con, primero con, por supuesto, el acto de posesión de Choquehuanca, bien dirigido por Andrónico, bien dirigido, bueno, tampoco hay que ser muy genio, pero no, no estuvo mal Andrónico el acto de posesión de Choquehuanca y luego el acto de posesión de Arce y luego vamos a escuchar los dos discursos. El discurso de Choquehuanca, muy político, muy político, no sé si restaurador o conciliador, curador de heridas, muy idealista, pero ¿sabes qué? No hablo de los dos tercios, como como la hoja de laurel y olivo que se entregaba, ¿no es cierto?, en son de paz a la oposición. Ponela, ponela esa parte, comencemos con con la posesión de de Choquehuanca. Dale. Y posesión de los mismos. Invito al hermano David Choquehuanca Céspedes a pasar al frente de la Constitución para proceder a su juramento y para que se le imponga el símbolo como vicepresidente del Estado. ¡Aplausos! Hermano David Choquehuanca, sírvase a ser la señal de su creencia. Jura por Dios, por nuestra madre tierra, por los dioses de nuestros ancestros, por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida por la patria y por la igualdad entre todos los seres, desempeñar las altas funciones de vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado plurinacional boliviano. ¡Sí, Juro! Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes que lucharon en contra del Estado colonial y el pueblo boliviano, lo premien. Caso contrario, lo castiguen. Queda usted posesionado como vicepresidente del Estado plurinacional de Bolivia. Él le toma el juramento al presidente porque ya él asume la condición de presidente del Congreso de la República o de la Asamblea Plurinacional. Ponela la parte. Por favor, hermano presidente, haga la señal de su creencia. Hermano Luis Alberto Arce Catacora jura por la patria, por los próceres de la independencia, por nuestra madre tierra, por los dioses de nuestros ancestros, por nuestras hermanas y hermanos que dieron la vida por la democracia y por la igualdad entre todos los seres. Desempeñar las altas funciones de presidente del Estado plurinacional de Bolivia en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado y las leyes del Estado plurinacional de Bolivia. Sí, juro. Si así lo hace, que nuestros próceres de la liberación, nuestros héroes contra el Estado colonial y el pueblo boliviano lo premien, caso contrario, lo castiguen. Queda, hermano, usted posesionado como presidente del Estado plurinacional de Bolivia. ¡Aplausos! ¡Aplausos ! Yo pensé que se iba a ver el abrazo, él estaba muy emocionado. Hay una muy buena foto de alguien con una lágrima que le caía por aquí. Y seamos francos, hace dos años le habían dicho que tenía cáncer. Hoy está jurando a la presidencia. Si alguien no se emociona después de eso, será una horchata que no tiene sangre. Así que digamos que esa es la parte que uno la mira con otros ojos porque te interesa la sensación del ser humano. Vamos al discurso primero de Luis Alberto Arce Catacora. Dale. A partir del 10 de noviembre de 2019, después de 21 días en que se escamoteó la voluntad popular expresada en las urnas y que dieron un ganador, Bolivia fue escenario de una guerra interna y sistemática contra el pueblo, especialmente contra los más humildes. Las dos tareas que el gobierno de facto se impuso, pacificación del país y convocatoria inmediata a elecciones, no se cumplieron. Todo lo contrario, se sembró muerte, miedo y discriminación. Rescrudeció el racismo y se usó la pandemia para prorrogar a un gobierno ilegal e ilegítimo. La persecución y criminalización desatada por el régimen en contra de dirigentes del MAS y PSP y de los movimientos sociales, en contra de mujeres y hombres humildes del pueblo, se tradujo en muertos, heridos, encarcelados, perseguidos, asilados y exiliados. Sacaba, se encata y el pedregal, son una prueba irrebatible de la brutalidad del régimen. Pero también son símbolo de dignidad y resistencia. Junto a hombres como Carlos Orlando Gutiérrez Luna, gran dirigente minero que luchó con valentía por la recuperación de la democracia y que siempre vivirá en el corazón del pueblo. En este momento el tema de Gutiérrez lo están investigando más bien su muerte, están investigando sus entornos porque se habla de un problema de conflictos incluso a nivel central obrera boliviana. Así que convertirlo en mártir por una pateadura y con cosas raras que no queremos que lo investiguen, que no queremos que la policía entre, que no queremos que se haga nada. No nos olvidemos de eso. Ojalá se dé exactamente con qué fue lo que pasó. Pero pongámoslo claro, el señor Gutiérrez fue pateado por amigos con los que él estaba bebiendo y que eran de su entorno y luego no permitieron que lo llevara a una clínica y en la clínica no permitían que la policía entre a saber lo que había pasado cuando él todavía estaba consciente. Pongámoslo claro porque después nos perdemos y van a aparecer mártires. Mártir no es el que muere en una borrachera. Discúlpame, discúlpame. Mártir no es el que muere en una borrachera. Así de claro. Si vamos, yo personalmente comienzo escuchándolo a Arce, sin ninguna duda porque es mi obligación y porque además siempre me agradó ver estas cosas, pero yo parto de la desconfianza total y absoluta con relación al presidente. Parto con la desconfianza total y absoluta. Debió haber tenido un segundo, un segundo es nada, pero un minuto y medio, dos minutos para decir señores, las acusaciones de que me hice rico, de que mis hijos se hicieron ricos, de que yo recibí plata por donde no debía, todas estas cosas las voy a aclarar. No se refirió absolutamente a nada de eso y hay un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras que el señor Arce Catacora lamentablemente lo va a hacer que eso se pierda o que eso va a terminar siendo que nunca ocurrió cuando los papeles y los documentos y los papeles están ahí. Creo yo, creo yo que es absolutamente, absolutamente justificada la desconfianza con la que parto y yo con relación al presidente. Sigamos. Dale. Pero como diría Marcelo Quiroga Santa Cruz, aquel líder socialista asesinado en otro golpe de Estado en 1980, no es el odio lo que impulsa nuestros actos, sino una pasión por la justicia. Este 8 de noviembre de 2020 iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. En este camino, la democracia es un valor fundamental de los pueblos y en la que se expresa de manera inequívoca la voluntad de la población y también es un eje ordenador de nuestra institucionalidad y de nuestra sociedad. La democracia no solo es el voto para elegir autoridades en todos los niveles, sino también elecciones abiertas, justas. Es la participación de todas y todos sin la exclusión de nadie, más aún de las mayorías sociales y nacionales culturales. Es la protección de los derechos civiles y políticos como la libertad de expresión y la libertad de organización. Es pluralismo político. Todos estos requisitos para calificar un sistema de democrático fueron mutilados en un año de un gobierno de facto. Durante meses se llenaron la boca de democracia para unos mientras se intentaba proscribir, no solo al más, sino al pueblo en su conjunto. Desde la recuperación de la democracia en Bolivia en 1982, que fue producto de la lucha del pueblo boliviano, nunca como hasta ahora se ha tenido que evidenciar una democracia mutilada de sus contenidos centrales. Una inmensa mayoría plurinacional enfrentó el peligro de la proscripción, la criminalización y la persecución. Se estigmatizó a los movimientos sociales, a campesinos, indígenas y obrelos. Se los llamó de salvajes, de sediciosos, de terroristas. Se humilló a las mujeres de pollera, se quemó nuestra huipala, que es como quemarnos a nosotros mismos, como quemar nuestras raíces. Yo, cuando digo mutilada, perseguida, estigmatizada, recordaba los tristísimos hechos de las persecuciones, de la detención de Leopoldo Fernández, de la muerte de Cristian Urresti, de Chaparina. Es decir, cada uno tiene, Arce ha traído su relato armado en otro lado, Pac lo puso, por eso les digo que para mí, para mí, personalmente, él está tratando de fijar su propio espacio, desde donde va a salir su propio relato, desde donde él va a construir su imaginario, a ver si logra llevarlo a algún lado. Eso es lo que yo pienso. Que él tiene su propio relato, él tiene su propia necesidad de verlo todo a partir de él. Los hombres sin ombligos. ¿Cómo son los hombres sin ombligos? Los que no nacen de nadie, son los que aparecen. Y este es el caso. Este puede llegar a ser el caso. El hombre que aparece. Yo espero que cuando él habla de libre expresión, de libre organización, de pluralismo político, no se tiren contra los medios de comunicación que tienen una visión crítica, etcétera, etcétera, etcétera. Porque también nosotros contamos. Nosotros también contamos. Hemos sido críticos en el anterior, en el anterior, en el anterior, y en todos los gobiernos que ha habido que protestar y que denunciar. Ahora, yo esperaba, y lo van a ver ustedes a lo largo del discurso, esperaba que me hable de algunos temas centrales, centrales como, por ejemplo, el decrecimiento del PIB, la desaceleración económica desde el 2013 con 6.8, 2014, 5.5, 2015, 4.9, 2016, 4.3, 2017, 4.2, 2018, 4.2, es decir, de la desaceleración económica, del incremento de la reducción de la pobreza moderada, cómo fue cayendo sin reducción de la desigualdad, en el último, en el último, el 2018 no hubo reducción de la desigualdad, y cosas como esa, reducción del déficit fiscal, el déficit fiscal del 6.7% del PIB, y mucho más alto. Habla que esto fue, lo van a escuchar ustedes, que esto fue simplemente en el gobierno anterior, en un año, señor Arce, con usted, con usted en el gobierno, el promedio fue de 6.7 negativo, no habló de eso, porque no le conviene, porque hay que hacer un relato, porque hay que hacer un, un, un cuento, un cuento a partir de él. Bueno, sigamos, dale, dale la segunda parte. Desde sectores minoritarios de la población, como quedó en evidencia, en las elecciones de octubre pasado, se quería una democracia, sólo para unos pocos. En los hechos, estos sectores minoritarios, levantan la bandera de la democracia, sólo cuando les conviene. y cuando no... ¿Ustedes creen que alguien puede reconstruir país con estos sectores minoritarios? ¿Estamos hablando? ¿Estamos hablando el mismo idioma? ¿Estamos escuchando lo mismo? ¿Conciliación? ¿Estos sectores minoritarios? ¿Yo soy mayoría? ¿Vos no sos mayoría? Ahí está la justificación del por qué los dos tercios. No se refirió nadie, ni él, ni Choquehuanca. Ahí está la explicación del por qué no se refirieron. Es sencillísimo. Es más fácil que la tabla del 1, agarrar un bisturí y comenzar a abrir esto. Está claro que lo que dice no empata con otras partes de discurso que hablan de unidad y hablan de no sé qué cosa. Y que no empata con el discurso de Choquehuanca. Sigamos escuchando. Y cuando no recusen a la desestabilización, a la violencia, a golpes de Estado para hacerse del poder. Lamentablemente, algunos grupos quieren volver a la democracia excluyente, mutiladora de nuestra plurinacionalidad, en la que no participen aquellas mayorías que con el esfuerzo de su trabajo hacen posible la Bolivia de todos los días. Sin embargo, a pesar de esas condiciones adversas, a pesar de que la participación del pueblo estuvo amenazada por la violencia desde el gobierno de facto y grupos paramilitares, en las elecciones del 18 de octubre obtuvimos una histórica victoria en las urnas con más del 55%. De ahí vamos a ir al corte y vas a ponerlo, pero yo quiero recordarle al señor Arce Catacora que uno es esclavo de sus palabras. Pregunto yo si fue un golpe de Estado ¿por qué renunció Evo Morales? ¿Por qué renunció Álvaro García Linera? ¿Por qué salieron del país? Se subieron a un avión y se fueron, vinieron y los recogieron. Eso si fue el golpe de Estado. Si fue el golpe de Estado, ¿por qué se cambió el reglamento de debate de la Cámara de Senadores y Diputados a partir de la bancada? O sea, el movimiento al socialismo era parte del golpe de Estado. No me diga, señor Arce, que la intención suya era sacarlo a Evo Morales y usted participó de un golpe de Estado para sacarlo a Evo Morales para que usted sea electo el presidente después de un año? Porque claro, si le han dejado la cama tendida, la cama tendida, la mesa tendida para que se coma el saldo y le ponen dos tercios no va, esto no va, esto otro no va, esto otro tampoco, lo hace la señora Eva Copa que no es precisamente seguidora de Luis Fernando Camacho por decir algo o seguidora de Don Carlos Diego de Mesa o seguidora de Tuto Quiroga sino seguidora del movimiento socialismo y suena mucho como alguien cercana que va a ser cercana a su gobierno le pregunto yo, señor Arce Catacora, usted participó en el golpe de Yanine Áñez para armar todo esto y solo sacarlo a Evo Morales? es usted un canalla entonces y me estoy basando en sus palabras porque si no dijera nada de lo que hizo el parlamento vale, pero es el relato, esto es lo que nos hace tanto daño a los bolivianos, el relato, la mentira, el cuento, pero vamos al corte y ahorita venimos, dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!